hola cómo están acompáñenme a hacer estas cajitas en forma de dulce o caramelo súper fácil voy a utilizar cartulina yo aquí la tengo en tamaño carta y media carta pero pueden utilizar un pliego y cortarlo al tamaño que ustedes decidan yo voy a utilizar estos dos tamaños voy a hacer primero el tamaño carta lo que voy a hacer es que voy a llevar esta orilla al centro así sin marcar el doblez nada más la voy a llevar hacia el centro como les muestro voy a poner silicón y voy a pegar la del otro extremo voy a unir aquí las dos orillas como les digo sin marcar estos dobleces y bueno ya que está seco la unión la voy a dejar hacia el costado así que lo voy a doblar de esta manera como les muestro y ya entonces voy a marcar el doblez del otro lado para que me quede de esta manera así es como me va a quedar bueno ahora voy a doblarlo a la mitad aquí voy a marcar muy bien todos los dobleces y ya después que haya yo doblado hacia la mitad lo que haré es que esta parte de abajo voy a doblarla hacia arriba aproximadamente unos 4 centímetros aquí los voy a medir para checar que si sean los 4 centímetros de esta manera y lo mismo voy a hacer con el otro lado voy a doblar 4 centímetros y de esta manera es como me va a quedar después voy a hacer unos cortes aquí en las orillas aquí de esta mitad hacia arriba pero aquí voy a dejar como un centímetro sin cortar así que haré mi corte así en diagonal como les muestro y ya que haga este corte lo que voy a hacer es que voy a voltearlo de esta manera voy a dejar aquí el centímetro que les comenté y voy a hacerme otro corte en diagonal para que me quede de esta manera así es como voy a hacer los cortes y bueno obviamente voy a hacer los mismos de este lado para que ya quede terminada la cajita en forma de dulce o caramelo y bueno ya con estos cortes me va a quedar algo así aquí ya lo voy a abrir o lo voy a separar y voy a marcar muy bien los 4 lados ya que están marcados lo que haré es que aquí este extremo lo voy a cerrar de esta manera voy a utilizar cinta curling puede ser listón o el cordón que quieran voy a utilizar más o menos 30 centímetros aquí voy a checar dónde quedó la unión de la cartulina para dejarla en la parte de atrás y bueno aquí ya voy a amarrar con la cinta no voy a apretar muchísimo va a quedar un poquito abierto porque si apretamos mucho se va a deformar la cartulina así que voy a apretar ahí va a quedar como un agujerito voy a hacer aquí un nudo sencillo aquí al amarrarlo una de las partes o de los lados se deformó un poco se fue hacia adentro pero fácilmente podemos acomodarlo bueno aquí le voy a deslizar la tijera en la parte de atrás al curling para formar los risitos y bueno aquí ya podemos meter el regalito o los dulces y ya después amarrarlo obviamente de la misma forma como amarré la anterior y así de fácil queda aquí la cajita podemos decorarla como queramos podemos ponerle el nombre de alguna persona algún mensaje stickers calcomanías en este caso yo voy a ponerle un corazón con foamy así que aquí tengo este cuadrito que mide 5 por 5 lo voy a doblar a la mitad y de este lado donde está la unión voy a bajar como un centímetro o centímetro y medio para empezar a hacer un corte así como inclinado después voy a ir haciéndolo así redondito y aquí voy a hacer un corte inclinado hacia la punta de donde está el doblez así como les estoy mostrando y ya así de fácil quedó aquí listo el corazón de foamy que voy a pegar aquí en el centro y bueno ahora sí ya está terminada aquí la cajita miren qué linda quedó voy a hacer la cajita más chica la media carta de este lado es donde mide 21 centímetros aquí voy a doblarlo de esta manera y obviamente es de la misma forma la parte de abajo o las orillas van a medir tres centímetros porque pues la cajita es más chica así que voy a doblar tres centímetros de esta manera y los cortes obviamente van a ser exactamente los mismos que hice aquí a la mitad hacia el centro dejando en la parte de arriba pues como un centímetro sin cortar lo mismo voy a hacer del otro lado después voy a marcar bien todas las orillas y bueno aquí ya voy a cerrar este lado igual voy a utilizar 30 centímetros de curling para cada extremo del dulce y aquí voy a meter unos chocolates les repito pueden ustedes guardar lo que quieran un regalito dulces bombones lo que ustedes quieran y bueno ya que están los chocolates entonces ya voy a cerrar este lado y lo voy a decorar igual que el anterior le voy a poner un corazoncito de foamy el cuadrito que utilicé para este corazoncito mide tres por tres y bueno ya quedaron aquí listas las cajitas como vieron es muy sencillo hacerlas más nada complicado pueden hacerlas de los tamaños que quieran y los colores también que quieran aquí les muestro todas las que yo hice así que eso fue todo amigos espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo me pueden dejar un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye